Comienzo al Seminario Mayor del Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Esteban Vallejo, soy residente de segundo año del programa y el día de hoy vamos a hablar de las lusocaturas de tu vida. Los objetivos que me tracé para esta charla son caracterizar los conceptos biomecánicos de las lusocaturas de tobillo y estos conceptos en qué me pueden ayudar en la resolución de los casos de diferentes pacientes, determinar la pertinencia de los estudios diagnósticos en los diferentes niveles de atención y qué herramientas tengo para enfocar estos pacientes, establecer las pautas de manejo de las diferentes lesiones osteoligamentarias alrededor del tobillo. Con la introducción, recordar que el tobillo es una bisagra que es compleja, está compuesta por el talo, la tibia y el peroné, sus diferentes articulaciones tibiotalar y tibiofibular respectivamente. Adicionalmente tiene varias estructuras ligamentarias que vamos a ver durante la charla que juegan un papel fundamental en las, tanto en el mecanismo del trauma como en la solución de las diferentes fracturas. La incidencia de las lusofracturas de tobillo representan un 10% del total de todas las fracturas de miembro inferior. Tienen una presentación que es bimodal, un rango de edad inicial de 15 a 35 años y luego mayores de 55 asociados a disminución de esa calidad ósea. La cinemática de trauma más común son las actividades deportivas son 36%, ahí le siguen la cinemática de alta energía y las caídas de altura un 15%. Vamos a hablar algo de anatomía y biomecánica. Recordar que el tobillo es una mortaja, ese término viene de la carpintería donde es una superficie que encaja perfectamente con otra pieza, dando una estabilidad intrínseca importante a esta articulación. Tenemos que tener en cuenta el ángulo tal o crural que es en promedio 83.4 grados, importante para tenerlo en cuenta al momento de hacer una restitución de la superficie articular. Y tener en cuenta también estas angulaciones que cambian la superficie articular tibio talar dependiendo si el paciente hace dorsiflexión o hace plantiflexión. Por ejemplo, cuando está en posición neutra en esa vista axial, la tibia con respecto a la fíbula tiene 15 grados. Eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de la restitución y al momento de pasar, por ejemplo, los tornillos transidesmales. Y cuando hace una dorsiflexión, ese ángulo disminuye hasta 82, el que mostramos anteriormente, hasta 82 y cuando hacemos plantiflexión hasta 100 aumenta. De la parte de la anatomía, entonces la sindesmosis está este ligamento tibio fibular anterior, el cual le da la estabilidad en la parte lateral a la fíbula y evita que se traslade hacia lateral. Lo mismo contribuye pues esa resistencia en porcentaje son 35%. Está el componente posterior, posterior inferior de la sindesmosis, que está dibujado ahí en azul, que se inserta en la parte del malébolo posterior a la región más medial del malébolo lateral. Importante en la parte posterior de esa referencia anatómica del malébolo posterior porque nos va a ayudar a la reducción de la sindesmosis. Y está este haz, que es el trazo óseo o transverso inferior, que lo que hace es una estabilización, es un haz más pequeño en la parte posterior. Esas serían las tres porciones de la sindesmosis. De los complejos ligamentarios está el complejo ligamentario lateral y el complejo medial que sería el ligamento del toideo. Del ligamento del toideo se viven dos ramas, la rama superficial y las ramas profundas. Las ramas superficiales son importantes porque discurren desde el malébolo medial hasta el navicular y estabilizan la articulación en esa zona. Y están en la parte más profunda que van hasta el sustentáculo tal y el calcáneo. Ya el complejo ligamentario lateral, importante pues en los esguinces, están el talofibular anterior, talofibular posterior y el calcáneo fibular. Los estabilizadores dinámicos de la articulación, entonces están los fibulares corto y largo y están en el tibial posterior. Los fibulares se estabilizan pues cuando el paciente hace inversión del tobillo y el tibial posterior. Es importante tenerlo como referencia anatómica cuando hacemos una fijación interna del malébolo interno porque muchas veces lo podemos pinzar pues al hacer la fijación percutánea, entonces hay que tenerlo en cuenta y es un estabilizador también de la articulación. Mecanismos de la lesión, entonces está un mecanismo que es de supinación y aducción donde inicialmente hay una lesión de ese complejo ligamentario lateral, puede haber una fractura de trazo vertical en el malébolo medial, también pueden haber fracturas a nivel del peroné distal, un trazo transverso con su luxación de la articulación y pueden haber fracturas en un trazo vertical con conminución por un golpe a nivel del talo ahí en la superficie articular. Y esto es lo que veríamos en las radiografías. Está el mecanismo de supinación y rotación externa, donde inicialmente hay una lesión a nivel de la sindesmosis, posteriormente puede haber una fractura abulsiva a ese nivel de trazo simple y posteriormente una lesión del ligamento del estoide o complejo ligamentario medial. También pueden haber lesiones de trazo vertical en el malébolo por abulsión a ese nivel, y esto sería lo que vemos en la radiografía. Pronación y aducción. Entonces el pie hace una eversión forzada, donde hay una lesión del primero del complejo ligamentario medial, luego una lesión de la sindesmosis, posteriormente puede haber una lesión con conminución del peroné distal y puede estar o no asociada a una fractura transversa del malébolo medial, con o sin lesión de la sindesmosis. Y esta sería pues la lesión si tenemos las dos fracturas asociadas, entonces una lesión del complejo ligamentario medial de la sindesmosis y una lesión a nivel de los dos maléboles. Y esto es lo que veríamos en la radiografía. Pronación y rotación externa. Entonces hay una lesión inicialmente del ligamento del estoideo, luego una lesión de la sindesmosis, posteriormente un trazo espiroideo del peroné, un trazo que es largo, que se va más proximal, y esta es una de las lesiones que está asociada a la lo vamos a ver ahora, la lesión de la membrana interocea, que sería la lesión tipo mesoné. Y pueden haber lesiones abusivas a nivel, tanto ya hablamos de lesión del ligamento del estoideo a nivel de la sindesmosis y el trazo, pues a nivel del peroné. Pueden haber lesiones abusivas del malébolo medial asociadas a los trazos espiroideos con el mismo cinemática de trauma. Y esto sería lo que vemos en la radiografía. Bueno, la cinemática de trauma ya la explicamos. Recordar que la clasificación de Weber es la clasificación de Dennis Weber, es la clasificación más clásica que tenemos de las lesiones de tobillo, la que le acabo de exponer en el seminario, la de Lance Hansen, la cual tiene las diferentes cinemáticas de trauma. Equivalente es un Dennis Weber A equivale a una lesión de supinación y aducción, un B equivale a una supinación y rotación externa o una pronación con una aducción y un C equivale a una pronación con rotación externa. Y esta es la clasificación de Weber que lo saque pues del libro de A que básicamente define si es infra, sindesma, supra, pues a nivel de la sindesmosis o supra sindesma. Importante cuando llegan estos pacientes al servicio de urgencias es evaluar qué tipo de deformidades tienen, mirar la piel, que no tenga lesiones abiertas, que no tenga fracturas abiertas. Este es un caso que llegó al servicio de urgencias donde se da una herida puntiforme en el maleo lo medial. Importante porque se comporta con una fractura abierta y de hecho tenía pues exposición ahí a nivel de la articulación y esta paciente posteriormente se infectó. Documentar el edema bimaleolar, la parte neurovascular que lo tengo en otra diapositiva para hacer énfasis a los médicos en formación. Aunque el riesgo de síndrome compartimental es bajo a nivel del PIB, la pierna no es despreciable, entonces siempre hay que hacerle un seguimiento a estos pacientes porque tienen riesgo de síndrome compartimental. Y fracturas ocultas, ya hablamos una de ellas, es la fractura de Maisonet, que sería una fractura del peronet proximal. Lo mismo estos pacientes pueden tener lesiones asociadas a nivel del calcáneo, a nivel del talo y a nivel de la rodilla. Entonces siempre buscar lesiones a este nivel. La parte neurovascular, esta es la distribución de los nervios periféricos a nivel de la parte distal del pie, tenerlo presente y documentarlo siempre. En la parte dorsal, el peroneal superficial es el que tiene más territorio. Tener en cuenta que el peroneal profundo tiene una rama superficial, tiene una rama, perdón, que llega entre el primero y el segundo dedo. El sural es lateral y el safen es medial. En la parte plantar está el plantar lateral, el plantar lateral medial y está el sural y el safen. Lo mismo el nervio calcáneo que da la parte pues de la inervación en la parte posterior del pie. Pulsos, el pedido del tidal posterior, siempre hay que tomarlos, documentarlos, tener en cuenta que hasta el 20% de los pacientes pueden no tener pulso pedido. Entonces es muy importante dejarlo ahí. Y si uno tiene la duda de que tenga una lesión vascular, una de las opciones es hacer pues un Doppler y mirar y tratar de documentar y llenarse de herramientas si el paciente tiene pues una sospecha o una lesión vascular. Imágenes en urgencias, traje las reglas de Ottawa, traje este estudio donde se evalúan una revisión sistemática de un metanálisis, donde se agruparon 18 ensayos clínicos, 8.975 pacientes, donde se usaron escalas de riesgo para mirar cuáles necesitaban radiografía en el servicio de urgencias. Muchas escalas que están ahí documentadas. Entre ellas las reglas de Ottawa. Recordar para los internos que las reglas de Ottawa son tanto el componente del tobillo como el pie. En el tobillo son dolor en la parte posterior a 6 centímetros en la punta del maleo lo lateral, dolor en la parte posterior 6 centímetros por encima de la punta del maleo lo medial, inestabilidad para la carga, imposibilidad para la carga del peso que se documenta con la imposibilidad del paciente para dar cuatro pasos. Y en la parte del pie sería dolor en la base del quinto metatarsiano y dolor en el navicular. Lo mismo la incapacidad para cargar peso más de cuatro pasos. Esta revisión entonces evaluó las diferentes escalas. Las reglas de Ottawa tienen buena sensibilidad, no tan buena especificidad y dentro de los resultados reportan que disminuye el número de radiografías y el número de radiación, el número de costos en el servicio de urgencias y el tiempo de espera de los pacientes para la toma pues de la imagen y para definirlos. La alimentación es recordar que las reglas de Ottawa no sirven en el paciente pediátrico. ¿Cuáles son las proyecciones de serie de trauma? Entonces está la P, está la morta baja y está la lateral. Esta es la forma de tomar cada una de las radiografías. Tener en cuenta que la morta baja tiene una rotación interna de 20 grados y que la lateral tiene que tener pues una angulación de 90 para que sea una verdadera lateral y esa lateral nos puede ayudar primero pues para evaluar bien el componente calcaneo y la articulación con el talo y mirar bien la base del quinto metatarsiano. La morta baja vamos a ver que es de gran ayuda, lo mismo la P para hacer las medidas necesarias cuando uno sospecha una lesión de la sindesmosis o del ligamento del tubeo. Otras proyecciones que uno puede usar en el servicio de urgencia son las proyecciones de radio horizontal y otra proyección que sería la AP con estrés forzada o rotación externa forzada. Esta sirve en los pacientes, esta última sirve en los pacientes que uno sospecha que tiene una lesión de la sindesmosis, no le queda muy claro en las proyecciones sin estrés y uno podría ayudar pues como al diagnóstico con esto. Vamos a ver entonces en una radiografía esto sería una mortaja a los componentes y a tipificarlos bien para que los médicos en formación queden muy claro que lo que se debe medir en cada una de las radiografías. Entonces está la fíbula, la tibia, está el domo del talo que hay que dibujarlo bien y su articulación con la tibia, mirar bien el malévolo medial y el malévolo lateral. Aquí es donde se toma el claro medial. En algunas referencias hablan mayor de 6 pero en otras 5, ese sería como el rango y se toma en esta parte, la parte más medial del domo del talo, midiéndolo pues ahí a contiguidad con el malévolo medial. Está el espacio claro lateral que sería este espacio que está marcado con las flechas donde es importante tener en claro el lateral, sirve dos cosas. Una, pues el tema por ejemplo del malévolo posterior, o sea el claro lateral muestra el malévolo posterior con respecto a la fíbula. Tenerlo en cuenta si es por encima, se mide siempre por encima de un centímetro de la superficie articular y no debe ser mayor a 6. También es un indicativo una lesión de la sindesmosis. Y está la superposición tibio-fibular donde se mira la parte más, el borde medial de la fíbula con la parte más lateral de la tibia y no debe ser mayor de 6. Entonces para los internos no se les olvide la fractura de meisoner, es una fractura de fíbula proximal asociada a una inestabilidad tibio-fibular, tibio-fibular más que todo, una lesión de la sindesmosis distal y está asociada a las lesiones que son pronación y rotación externa. Estos pacientes son quirúrgicos, entonces siempre que la documenten lo debe ver el servicio de ortopedio. ¿Cuándo hacer tomografía en las fracturas de tobillo? Entonces una serían las fracturas maledolares que tengan lesiones abulsivas óseas que usted le encuentran una inestabilidad de la sindesmosis al paciente y usted tiene que mirar cuánto es esa lesión ósea asociada. Más que todo para planeamiento quirúrgico ese tipo de lesiones. Fracturas de malédolo posterior para cuantificar cuánto, pues para mirar cuánto es el fragmento y mirar si es quirúrgico o no. En los pacientes que tienen supinación y adeducción para mirar cuántos impacta ese malédolo y qué opciones de manejo le puedo hacer. Las fracturas de pilón para diferenciarlas, no sé si es un pilón o no sé si es una fractura de malédolos, es muy importante tenerlo en cuenta. Y las fracturas transicionales en los pacientes adolescentes, o sea que tienen trazos que son atípicos para este tipo de fracturas que venimos viendo. En este estudio referencian que el grado de evidencia para estas indicaciones y tomografía es un grado de. La resonancia no de rutina es el mensaje que quiero dejar. Este doctor la recomienda cuando uno tiene sospecha una lesión de ligamento deltoideo por clínica y le queda la duda. Y este otro doctor que es PARC recomienda pues en el tipo de inestabilidad de la sindesmosis, en algún grado de inestabilidad clínica, que a usted le queda la duda, no se desplace con las radiografías, uno podría usar una resonancia. La sensibilidad del 74%, especificidad del 78%. Bueno, entonces el manejo en urgencias de estos pacientes, primero documentar la cinemática del trauma, mirar si es un paciente politraumatizado, siempre hacerle el enfoque ATLS, hablar la parte neurovascular que ya lo documentamos bien. Los tejidos blandos, si es una fractura abierta, sí o no, qué tipo de lesiones en la rodilla en el retropeque tienen, pues las lesiones ocultas, mirar la analgesia y la sedación de los pacientes, qué imágenes le va a mandar, la reducción en el servicio de urgencias, siempre una buena analgesia, una buena sedación, esto ténganlo en cuenta los médicos en formación cuando salgan a su práctica diaria y qué tipo de inmovilización le voy a hacer. Normalmente la inmovilización que uno usa en tobillos sería una suropédica y en algunos casos que uno tiene una inestabilidad en el plano coronal puede usar una feruleno. Y pensar si tiene indicación de manejo ortopédico, manejo quirúrgico y qué tan urgente lo debo remitir. La parte de la reducción, entonces como les dije, tener las imágenes para uno ver qué vector va a ser la reducción y qué tipo de maniobra puede hacer. Tener en cuenta siempre la sedación y está documentado, de hecho usar anestésicos locales intraarticulares para ayudarse en el tema de la reducción. Manejo ortopédico, ¿a qué tipo de lesiones de los maléolos? Entonces serían lesiones no desplazadas, menor de 2 milímetros en punto de corte, que sean lesiones estables en la radiografía, tanto en radiografías de estrés como radiografías de apoyo y se va a hacer esta secuencia. Tema de dos semanas, lo evaluamos con radiografía clínico a las seis semanas y siempre hace una rehabilitación precoz. Puede usar uno este brace para este tipo de pacientes que va a hacer manejo ortopédico. Simplemente para recordar el manejo de las fracturas abiertas, que es un tema diferente, pero para recordar a los internos que hay que hacerle el manejo integral a estos pacientes, la irrigación, manejo antibiótico, qué efecto tiene. Y para nosotros nos sirve si tiene una fractura abierta, pensar si le va a hacer fijación externa, si es candidato o no, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces siempre sedación, analgesia, la lidocaina intraarticular puede ayudar a las reducciones, irrigación de la herida, la reducción y la inmovilización, todo lo que venimos diciendo el manejo urgente. Estos son dos casos del hospital, uno al lado izquierdo es una señora que llegó con una fractura abierta, el maleo de lo medial, donde se ve que todo el maleo lo está con exposición. Y la otra sería una lesión puntiforme, el maleo lo medial, el lado derecho, con gran edema de los tejidos. Bueno, en la fijación externa, este estudio lo que hicieron fue comparar, entonces, 117 pacientes divididos en 69 pacientes con férula y 48 con fijador externo. Lo que hicieron fue mirar en los desenlaces el tema de la pérdida de reducción, la necrosis de la piel y cuánto tiempo se quedó con ese sistema para manejo temporal o manejo por etapas. Vio que las férulas en una pérdida de la reducción hasta un 25% comparado con el fijador y el tema de la necrosis de la piel documentó las férulas un 22% versus un 6% del fijador externo. Y el tiempo de tratamiento de los pacientes fue 11.5 días con la férula, o sea, la mejoría para una cirugía definitiva 11.5 versus 7.4 del fijador. O sea, este es un estudio que muestra que la fijación externa en los pacientes con lesiones, que ya vamos a ver las indicaciones, sirve en este tipo de desenlaces. Fijación externa, los principios que debe tener en la fijación externa, restaurar la longitud, eso es esencial. Tener el talo centrado, eso es muy importante porque puede quedar con inestabilidad y estar subluxado y eso nos va a impedir posteriormente cuando le hacemos el manejo definitivo una buena reducción y es mucho más difícil. Tener en cuenta los corredores de seguridad anatómicos para la fijación externa, anterolateral y tener en cuenta que uno puede hacer un pin transcalcáneo y extenderse la columna medial y la columna lateral para hacer una fijación más estable. Las indicaciones de fijación externa son tromo severo a los tejidos blandos, ya sea por aplastamiento a un tromo abierto, que tenga lesión vascular, la lesión vascular que requiera reparo, uno le hace la fijación externa para cuidar la reducción y evitar pues desplazamientos y que se dañe pues el reparo o el procedimiento que le hizo en cirugía vascular. Las fracturas, las luces de fracturas que son muy inestables también uno las debe manejar por con fijador, lo mismo las fracturas abiertas. ¿Cuánto tiempo el fijador? Pues máximo dos semanas, un rango de tiempo para el manejo definitivo de 7 a 10 días. Configuraciones muchas, la más estable tipo delta, uno puede hacer también una extensión a la columna medial que es la más común o hacer una extensión a las dos columnas, lateral y medial. Lo mismo pues una fijación que es menos estable, solo transcalcáneo. Y este paciente fue un paciente también que recibimos en el servicio que hicimos una configuración tipo delta transcalcáneo con una resolución de los tejidos blandos importante, el paciente ya se le hizo la fijación definitiva. ¿Cuándo hacer el manejo definitivo? Cuando pensar en nuestra síntesis, una fijación interna, tener en cuenta que ese tramo de los tejidos blandos y cuando están en riesgo para los abordajes aumenta bastante el riesgo de infección, entonces tenemos que hacer medidas anti-DEMA y por ejemplo la fijación externa es muy buena opción. Para pensar en 7 a 10 días en hacer la fijación interna definitiva y nosotros usamos el signo de la arruga pues los tejidos blandos, habla de una resolución del edema de los tejidos blandos para uno llevar al paciente a pensar en llevarlo en cirugía definitiva. Abordajes, los más usados en tobillos son el medial, el lateral y el posterolateral, tanto para hacer la fijación, el posterolateral para hacer la fijación del maleo de lo lateral y el maleo de lo posterior. Vamos a ver unas consideraciones biomecánicas importantes del material de osteosíntesis y dar como unos tips en cada una de las fijaciones de osteosíntesis en el tema pues de las lusofracturas de tobillo. Entonces, ¿qué opciones tenemos en el maleo de lo lateral? Tenemos las placas anatómicas, las placas LCP y las placas pues es tercio de caña. Aquí podemos ver los diferentes perfiles de cada una de las placas donde las placas pues anatómicas, la ventaja es que llegan más distal y la podemos usar en las fracturas que son más distales o por ejemplo esas fracturas abulsivas a nivel del peroné y podemos tener tornillos más distales, eso es una ventaja pero no tiene un perfil muy bueno y le estorba al paciente y le puede molestar y podría posteriormente pensar en un retiro de las mismas. Y las otras placas que pueden tener sistema bloqueado o no bloqueado, lo mismo la placa anatómica. Entonces traje este estudio, un estudio donde comparaban las placas bloqueadas y las placas no bloqueadas para el manejo de los pacientes con osteoporosis y una fractura de maleo lo distal. Es un estudio que incluía 66 pacientes, 45 pacientes manejados con placas no bloqueadas y 17 manejados con placas bloqueadas. Los criterios de inclusión eran pacientes que tuvieran fracturas Weber B y Weber C y usaban esta escala, una escala de la sociedad americana de pie y tobillo para mirar el tema de dolor, la alineación y los tiempos de manejo de cada uno de los pacientes. Se encontró que no hubieron diferencias estadísticamente significativas en el tema de función, dolor, la alineación y en los tiempos de manejo de los pacientes, tanto para las placas bloqueadas como las placas no bloqueadas. Y de hecho este estudio referencia a esta tabla donde hay varios estudios, como en el marco teórico de la misma, donde no hay diferencia estadísticamente significativa entre la parte de las placas bloqueadas y las no bloqueadas. ¿Qué alternativas tenemos nosotros para el manejo de estos pacientes? ¿O en qué pacientes uno busca también alternativas diferentes? Pacientes que, por ejemplo, los diabéticos y los pacientes ancianos, donde el trauma de los tejidos blandos y el cuidado de los tejidos blandos sea muy importante. ¿Qué opciones hay? Están los pines, están los clavos flexibles, los pines por ejemplo para los trazos simples, los clavos flexibles para los trazos espiroideos, están los tornillos intramedulares como una buena opción y están los clavos bloqueados. Los clavos bloqueados tienen ventajas, podemos pasar el tornillo a través del clavo bloqueado del peroné, los tornillos intramedulares, la desventaja sería el riesgo de aflojamiento y que la cabeza puede quedar molestada en el paciente y posteriormente puede requerir retiro y demás. Y los clavos flexibles son muy buena opción, como lo dije, en los trazos espiroideos. Los pines hacen una buena fijación, normalmente se usa un pin único intramedular. Del maleo en lo interno, primero esta clasificación, la clasificación de Müller, que la clasifican A, B, C y D. Importante esta clasificación, bueno, la A serían las abulsivas, la B son las que están por debajo del domo del talo, las C están a nivel del domo y las D por encima de esa parte, de la parte del domo del talo. Importante es que las D, las C y las D son las más inestables. ¿Qué pacientes con fracturas de maleo de lo medial o no los considera candidatos a manejo ortopédico? Este autor hizo un seguimiento de 35.6 meses, una tasa en unión hasta el 6%. Los que más, o los que le hicieron unión fueron los pacientes con una fractura tipo C y él usaba estos criterios. No desplazamiento de 2 milímetros, que sean estables tanto en las radiografías como clínicamente. Las fracturas abulsivas y las fracturas por estrés, que las fracturas por estrés son muy raras, realmente la incidencia es de 0.4 a 4%, son de orientación vertical y generalmente son asociadas a pacientes con alta actividad competitiva en deportes y demás. Y esos pacientes se salen del contexto normal porque esos pacientes uno tiene que mirar el alto nivel de competición, si la competición está cercana o no, y la evidencia de fracturas adicionales y el desplazamiento de la fractura en las radiografías de control. Las zonas seguras del malédulo medial son estas. Uno no debería pasar a la zona roja y a la zona pespunteada por el riesgo de la lesión del tibial posterior y la lesión del paquete. Y este es el abordaje que normalmente usamos en la parte del malédulo medial. Bueno, ¿qué opciones de osteosíntesis tenemos en el malédulo medial? Están los tornillos, las bandas de tensión y las placas. De los tornillos tienen mayor indicación en los trazos oblicuos. Las bandas de tensión más cuando hay combinación de la punta del malédulo medial, cuando son trazos más distales y cuando son trazos verticales para poder dar la compresión con un sistema de banda de tensión. Recomendaciones cuando uno va a hacer los tornillos en malédulo medial. Uno que sean mínimo tamaño 4, que sean longitud de 45, no deben ser mayor a 55. Eso es muy importante porque ya quedan intramedulares y alto riesgo de falla del material. Ese es el rango de longitud de 40 a 45. La discusión entre uno o dos tornillos es debatido. Este autor utilizaba un solo tornillo y fallaba el material en un paciente que usó de 21 pacientes y fallaba porque tenía una lesión oculta de la sindesmosis, pero falta evidencia para definir si se puede hacer la osteosíntesis con un tornillo o con dos tornillos del malédulo medial. La fijación con la placa generalmente son fracturas por cizallamiento, trazos verticales. Uno puede hacer una placa con efecto anti-glay y los tornillos para evitar un desplazamiento de ese fragmento. Generalmente son trazos que sean más inestables. El malédulo posterior es muy importante en la parte de biomecánica porque ahí se inserta, como lo vemos en la parte de anatomía, la porción posterior de la sindesmosis. Entonces, si hace una buena reducción de este fragmento, ayuda a la reducción también de la sindesmosis de forma indirecta. Muy debatido el tema de la carga articular que tiene el malédulo posterior. Algunos estudios hablan de que hasta una pérdida del 50% de la superficie articular del malédulo posterior no impacta en la carga de la articulación del tobillo. Por tanto, hasta un 46% de las fracturas tipo Weber, B y C están asociadas a o tienen una lesión del malédulo posterior. Entonces, siempre tenerlo presente. Y definir si un malédulo posterior es un pilón es difícil porque realmente por la clasificación que les acabé de mostrar, por el mecanismo de trauma, es muy difícil tipificarlo. Generalmente el pilón es un trauma más axial, pero también puede estar asociado a un trauma rotacional. Entonces, es difícil tipificarlo bien. La tomografía nos ayuda a mirar bien esa superficie articular y cómo se comportan los fragmentos llegando pues o pensando más en un pilón. En la imagen de la derecha vemos un signo de un doble contorno que lo hace el malédulo medial y el malédulo posterior asociado a la fractura para sospecharla. Y pedirle pues tomografía, como vemos en las indicaciones. Clasificación, estas tres, Aho, Araguchi y esta otra que les voy a mostrar, donde vemos una lesión que es extraarticular. Están las lesiones que tienen un trazo posterolateral tipo 2, las fracturas tipo 3 que tienen dos fragmentos y las tipo 4 que tienen fragmento en triángulo largo. Y hay un tipo 5 que generalmente son fragmentos irregulares que no hacen este tipo de patrones y son asociados a pacientes con osteoporosis. Esta clasificación nos ayuda para, primero, pensar que las tipo 1 se les da manejo ortopédico, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 para mirar qué tipo de abordaje le vamos a hacer en cirugía y cómo vamos a hacer la osteosíntesis definitiva. Tener en cuenta que el malédulo posterior siempre tenemos que seguir los principios Aho, de una fractura intraarticular, restitución anatómica, formación abierta, para hacer una estabilidad absoluta. Tener en cuenta indicaciones de manejo quirúrgico en un malédulo posterior son compromiso de la superficie articular más del 25%, que tenga desplazamiento del malédulo más de 2 milímetros y, importante, los pacientes que tienen lesiones de la sindesmosis porque hay que fijarle primero el malédulo como lo hablamos. De las lesiones ligamentarias, entonces, de las lesiones ligamentarias, las lesiones de la sindesmosis generalmente se dan por traumas tipo pronación y rotación externa, hasta un 80%, asociada a las fracturas tipo Weber C en un 80%, puede estar también en el trauma de supinación y rotación externa, hasta un 17%, y los pacientes, pues, con atletas competitivos, son los que más hacen lesiones de la sindesmosis, pueden tener lesiones del tobillo, ligamentarias y óseas, son 13 y 20%, y, clínicamente, uno lo sospecha con un squeeze test. Lo mismo una rotación externa forzada y una dorsiflexión. Lo mismo. Me hizo siempre pensarlo. Entonces, el squeeze test, uno lo que hace es, con las dos manos, va haciendo una presión sostenida a nivel de la tibia, a nivel de la diáfisis, y el paciente siente dolor a ese nivel. ¿Cuándo pedirle tomografía a estos pacientes? Es básicamente cuando tienen lesiones abusivas a caracterizar óseas, y las resonancias solo cuando no tengo claro el diagnóstico, ni con la clínica, ni con las radiografías de apoyo, ni básicamente, pues, con eso. Métodos de fijación. Hay muchos, pero estos son los dos más usados, los tornillos y el endobotón. De la parte de los tornillos, no hay sino dudas en la literatura, encontré este estudio en el 2014, donde trataron de evaluar el tamaño de los tornillos, el número de los tornillos, cuándo se retiran, cuántas corticales, y realmente, cuando se hacían los estudios, por ejemplo, en modelos biomecánicos, se pasaban a estudios cadavéricos, y no tenían evidencia, o no había, pues, como lo que se daba ya inicialmente, lo mismo en los estudios clínicos. Por ejemplo, el tamaño de los tornillos, 4 o 5, tiene mayor carga biomecánica, pero cuando lo pasaban a los estudios cadavéricos, no había una diferencia estadística. El número de tornillos, entre 1 y 2, no había diferencias, lo mismo en el retiro, cuánto tiempo, lo que se veía es que, normalmente, la rotación del talo, con un tornillo único, no es tanta, pero no hay diferencias, pues, en la dorsiflexión, y en el número de tornillos, en el número de corticales, perdón, no había diferencias estadísticamente significativas, en este ensayo clínico. Importante siempre el dilema, ¿cuándo uso endobotón, y cuándo uso tornillos? Contra este estudio, un análisis de costos, donde era un único centro, las variables que analizaron fueron, el tiempo de cirugía de los tornillos y del sistema, cuántos tornillos usaron, y los agruparon en 4 escenarios, y qué pacientes usaron endobotón, el tiempo de la remoción del material, bueno, entonces, el tiempo de cirugía, era el mismo grupo quirúrgico, se demoraban, en promedio, 30 minutos, para hacer la fijación, de la sindesmosis, y para el retiro, les daban 60 minutos, y los agruparon, entonces, en primer grupo, sutura versus tornillo cortical, segundo grupo, dos suturas versus dos tornillos corticales, otro grupo, una sutura versus tornillo bloqueado, y otros dos suturas versus dos tornillos bloqueados, y la tasa de retiro, para ese estudio, fueron del 18 al 53%, que encontraron, que el costo del endobotón, si uno usa solo endobotón, es más costoso que los tornillos, pero, el costo del endobotón, fue superado, cuando se necesitaba retirar el material, o cuando se retiraban los tornillos, casi por el doble del valor, de las lesiones, del ligamento del toideo, están asociadas a las fracturas, hasta un 40%, tener en cuenta, ya lo repasamos, las fibras superficiales, y profundas, tener en cuenta, que si el paciente, se nos pasa una lesión del deltoideo, es un tobillo, que va a quedar doloroso, con deformidad, y discapacidad a largo plazo, inestabilidad también, de la articulación, importante, que las fibras superficiales, asociadas a una lesión, la fractura del tobillo, están presentes, hasta un 30%, las lesiones de supinación, y rotación externa, son las más frecuentes, para la lesión del deltoideo, y en la radiografía, ya vimos, como se evidencia, pues el claro medial, que es el más importante, pues en el ligamento del toideo, la resonancia, solo cuando la clínica, no tenemos, pues como un derrotero, eso que la, por ejemplo, la especificidad, de las lesiones, del deltoideo, cuando hago, una clasificación, del mecanismo de trauma, de supinación, y rotación externa, es hasta un 94%, o sea, es muy bueno, y en cirugía, uno se puede ayudar, haciendo esta prueba, que es la de Cotton, que uno llega, fija el retropie, y hace una presión, sostenida sobre la tibia, colocando la mano, pues en el lado, lateral, hacia medial, y si el, pues si hay inestabilidad, uno pensaría una lesión, lo mismo se va ayudando, o va mirando, pues el intensificador, haciendo esta maniobra, indicaciones de cirugía, del ligamento deltoideo, son estas, aumento del espacio, claro medial, hasta 5, alguna literatura 6, el tema, de la subluxación tibiotalar, más de 1, claro medial, después de una fijación interna, ojalá, lo ando, un desplazamiento, más de un milímetro, que tenga una inestabilidad, del tobillo, pese a la fijación, las técnicas, está el reparo, que se hace con suturas, o esta otra técnica, que está al lado derecho, que lo que hacen es, hacer una perforación, con un pin, y luego pasar una sutura, anclada, y al maleo de lo medial, y luego hacer, pues el reparo, con las suturas, y la reconstrucción, que es lo que se hace, primero es un túnel, en el maleo de lo medial, y luego un túnel, en el talo, y otro, en el sustentáculo tali, para darle más estabilidad, al ligado, entonces, tengo un paciente, con una lusofractura de tobillo, entonces, hice esta secuencia, de abordaje, del paciente, en la cirugía, que uno debería hacer siempre, y hacer ese ejercicio, entonces, qué posición, dependiendo de la lesión, qué posición voy a usar, y qué abordaje, o sea, de cubito supino, puede hacer el medial, puede hacer el lateral, pero el posterolateral, no me da para hacer un maleo de lo posterior, por ejemplo, uno debería hacer una evaluación intensificador, de la lesión que tiene, y también del lado contralateral, del maleo de lo medial, hacer la fijación, bueno, este autor recomienda, en este artículo, recomienda, hacer la fijación, primero el maleo de lo medial, pero normalmente, uno por principio, hace la fijación del maleo de lo lateral, luego hace la fijación del maleo de lo posterior, si lo tiene, para también, fijar la sindesmosis, en la parte posterior, y hacer una fijación, luego del ligamento, de la parte de la sindesmosis anterior, con un pin, o con el sistema que ya vimos, si sigue inestable, sospecha una lesión del ligamento del toideo, y se debería hacer un reparo, la artroscopia, el papel que tiene, en las luces o fracturas de tobillos, realmente, para las lesiones, de la super, para evaluar bien, la superficie articular, las lesiones contrales, son 79%, algunas fracturas de talón, se pueden manejar, por artroscopia, manejo de las secuelas, básicamente, y no está exenta de complicaciones, eso hay que tenerlo presente, la parte de la rehabilitación, en estos pacientes, se le retira el apoyo, de 0 a 2 semanas, se dejan, con inmovilización, ya sea una ortesis, una férula, por 14 días, luego se retiran las suturas, en la semana de 2 a 6, se hace un apoyo, con un zapato ortopédico, o con la ortesis, que permita apoyo, y movilidad, pues, en los rangos de movilidad, según el dolor del paciente, de 6 a 12 semanas, el apoyo ya se puede hacer, con zapatos más altos, y recupera la funcionalidad, más o menos a los 3, a los 6 meses, complicaciones, problemas de la herida, generalmente, asociados a trauma de alta energía, lesión de los tejidos blandos, pensar en, la terapia de presión atmosférica, y pensar, pues, en los defectos de cobertura, en los opos de colgajos, infección, fracturas abiertas, un fallo del manejo, por etapas, apresurarnos, más que todo, en esa fijación interna, y el tema, pues, de la fijación externa definitiva, siempre como piedra angular, la mano de unión, una mala reducción de la fractura, que no te quede bien el talo alineado, importante, ese mal alineamiento, se puede corregir con acetomías, a nivel del, del peroné, y puede quedar también como, con otras complicaciones, como la inestabilidad crónica, tibio talar, y fibulotirial. Listo, muchas gracias. Este va muchísimo, gracias.